Creo que he recorrido Una buena parte y queda algo más Para seguir creciendo Haciendo camino al caminar No son las mismas fuerzas Y las heridas han de aumentar Solo que así es la vida Siempre adelante, nunca pa' atrás Cada recuerdo, cada caricia Dentro viviendo estar Somos el resultado de un largo viaje Y solo al final Nos percibimos parte de un sueño De un diseño más Todo lo que hoy termina En algo nuevo comenzará Poquito a poco, pasito a paso Tus huellas te guiarán Por un camino nuevo Y nunca mirará atrás Vive mientras te quede vida Busca y no pierdas la esperanza Ama mientras te den las fuerzas Que el amor será la única verdad Que te llevará Sé que a veces las nubes cubren el cielo Y no dejan ver Los rayos que iluminan nuestro camino Y piensas perder La orientación al rumbo Y vagas a oscuras Detiene Hay un sol que ilumina Dentro de tu alma Déjalo ser Poquito a poco, pasito a paso Tal vez eso te guiará Por un camino nuevo Y nunca mirará atrás Vive mientras te quede vida Busca y no pierdas la esperanza Ama mientras te den las fuerzas Que el amor será la única verdad Que te llevará Vive mientras te quede vida Busca y no pierdas la esperanza Ama mientras te den las fuerzas Que el amor será la única verdad Que te llevará El amor será la única verdad Que te lleva Vive Así se vive Ama mientras te den las fuerzas Que el amor será la única verdad Que te llevará El amor será la única verdad Que te llevará Vive Busca y ama La que es tu vida Y no vuelve más La que es tu vida La que es tu vida La que es tu vida Y no ves